Y ahora sí vamos amigos, voy a colocarme en mi mano, yo pienso que así, con una moneda de 10 pesitos, más o menos, está guadito. Así es que primero me lo voy a colocar, voy a revolverlo, de este lado, ¿ok? Vean la potencia que tiene. Ustedes van cambiando que tanto necesitan. Si tienes canas y llegaste a este video, no te vas a arrepentir. Y sobre todo si quieres tu cabello o tus canas platinadas. Gracias por ver este video amigo, quiero comentarte y quiero hacerlo lo más rápido que se pueda. Porque es un video un poquito largo, ya que te voy a mostrar el paso a paso. De cómo vamos a hacer para poner nuestro cabello platinado, sin tinte, o nuestras canas platinadas. ¿Ok? Sin peróxidos, ni amoníacos, nada de eso. Y seguramente si tú me sigues ya de tiempo en el canal, vas a recordar este shampoo llamado Le Black de The Conde. ¿Ok? Este es un super shampoo que yo te mostré hace unos años. Aquí arriba va a estar pasando mi video por si tú no lo viste. Y la verdad que es un shampoo buenísimo. Tenía un solo defecto amigos, y el defecto era que era para mí un shampoo demasiado reseco. Por lo cual yo no les recomendaba, pues a lo mejor con gente que tenga psoriasis y este tipo de cosas. Sin embargo, ¿qué creen? ¡Uy! Después de este tiempo de búsqueda, reformuló y realizó el nuevo Le Black. El nuevo me refiero más con mejorías, ¿saben? Entonces, dice que el shampoo ya no es reseco, que al revés, te deje el cabello suave, sedoso. Así es que, yo claro que dije, lo tengo que probar. La gracia que tiene el shampoo es que platina, platina las canas y platina el cabello. El cabello, obviamente, que está a niveles como el mío, de rubio. ¿Ok? Este shampoo, si tú lo llegaste a ver, yo recibí muchísimos comentarios de gente que le fue estupendamente bien, que estaba maravillada porque lo utilizaba y ya lo dejó de cajón para sus canas. Y hubo gente que no le resultó muy bien. Déjenme decirles, y tengo que decirles, que el shampoo hubo ciertos problemas con él en aquel momento, ya que hubo mucha piratería. Y yo recuerdo que les hice un video donde les advertí y les dije que trataran de comprarlo en los lugares oficiales, por lo menos donde yo lo había comprado, porque pues para garantizar, para empezar, que fuese el mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo unos pequeños detallitos ahí donde los piratas pues no agarraban. Hubo mucha piratería porque el shampoo fue muy pedido, amigos. Pero también déjenme decirles otra sorpresa. Ahora que vuelve, vuelve en una presentación mucho más grande. Este pequeñito es de 250 y este es de medio litro. ¿Por qué? Porque si tú lo usas ya de manera permanente para ponértelo cada tercer día, cada que te bañes, porque este es un shampoo de uso normal. No tiene sal ni parabeno y además, como les digo, ya tiene la mezcla suave y sedosa. Ya no es aquel shampoo reseco que en aquel video les dije que el único defecto que yo le encontraba es que era muy seco, pues ya no. Pero sin tanto guau guau guau, vamos a probarlo, amigos, porque ya saben que yo pruebo todo. Así es que pues nos vamos a ir a la ducha sin más ni más para que ustedes vean cómo funciona. Y si le late, no es un shampoo para nada caro. Tiene muchos colores. Este es el color negro, pero también está en morado, hay rojo. O sea, tiene una gran variedad. Así es que pues, primero lo que nos truje chencha y vámonos al baño para que vean en vivo y a todo color, junto conmigo, qué cambios nos va a hacer este shampoo y si realmente está mejorado. Ya me encuentro aquí en la ducha y vamos a comenzar, amigos. Lo voy a hacer todo para que me vean. Me puse unos guantes porque tengo la duda si mancha o no mancha, entonces mejor me pongo mis guantecitos. Me acabo de quitar el taponcito que venía aquí. Por eso qué bueno que me puse guantes. Vienen con su taponcito y todo. Entonces tengan cuidado, amigos, de que no se les tire ni nada. No vaya a ser la de ocho. Así es que bueno. Lo primero que voy a hacer es que voy a mojar mi cabello. Vamos a mojarlo. Lo voy a poner a la mitad primero, ¿ok? Y vamos, amigos, voy a colocarme en mi mano. Yo pienso que así, como una moneda de 10 pesitos, más o menos, está aguadito. Así es que primero me lo voy a colocar, voy a revolverlo, de este lado, ¿ok? Vean la potencia que tiene. Ustedes van tanteando qué tanto necesitan. Una de las cosas que, oigan, qué rico huele. Antes no tenía este olor. ¿Me puedes pasar otra vez? Tú vas viendo qué tanto necesitas, ¿ok? Recuerden que esto no va a quedar algo como un tinte. ¿Por qué? Pues porque no es un tinte. Tenemos que irle, cada vez que nos lo coloquemos, tenemos que ir saturando y saturando más nuestro cabello para que con las lavadas, pues, vaya tomando. Recuerden que va a haber partes que no van a quedar prolijas como con la violenta de genciana. Entonces, pues, como les digo, vamos a ponerlo. No se asusten, este shampoo no hace casi espuma. Así es el shampoo. Y como esta es la primera vez, digamos, yo no tengo tan saturado mi cabello. Déjenme estarme viendo acá, que no tengo espejo, para ver si me falta en algún sitio por aquí abajito. Como es la primera vez, pues, hay que saturarlo y van a quedar mechoncitos. No hace espuma, no hay problema. Lo que sí puedo ver, amigos, a diferencia de lo que renovó el shampoo, una es que, miren, no está seco, no me está enredando el cabello y huele muy bonito, amigos. Muy, muy bonito. En eso sí, lo que sí veo es que, pues, miren, este, sí está, pues, mancha un poco. Sí estoy viendo que mancha un poco. Déjenme, estoy acomodando acá porque no me veo el espejo. Vean un lado y otro. Lo mismo va a pasar con tu cana. Nada más, acuérdate que tu cana la va a matizar de este tipo de gris. Voy a hacer el otro lado. Miren así cómo me quedó. Voy a voltearlo un poquito para que lo vean de la parte de atrás. Y como les repito, el cabello lo puedo manejar. Lo vamos a dejar aquí unos minutitos, yo creo que para que les agarre bien, unos 10 minutos en lo que te lavas el cuerpo y todo, mientras aquí lo vamos a dejar reposar un ratito. Está el tiempo, quiero mostrarles qué tanto mancha o no, o qué tanto me cuesta quitármelo. La verdad es que no me cuesta así el número. Miren, por eso quiero mostrárselos. No quiero mentirles ni nada. Recuerden que cambió su fórmula. Antes era un poquito más penetrante. Miren. Entonces veo que se está quitando. A lo mejor no a que digas, uy, qué barbaridad, pero creo que sí se alcanza a quitar. Utilicen guantes de todos modos. Y tengan cuidado en seco. Porque creo que en seco les va a agarrar bastante, bastante bien. Y decirte, si tú tienes canas, tienes unas canas de esas canas duras, y si te pones el shampoo, así como yo, bastante, sobre todo la primera vez, y ves que no te toma del todo bien, entonces te aconsejo que hablan de tus canas. Eso lo digo en todos mis videos. Cuando algo de lo que yo te digo no te toma bien en la cana, es porque a veces la carne es muy dura, entonces necesitas ablandarla. ¿Cómo se ablanda, Liz? Ahí tengo mis videos, y puedo se los bajar por aquí. Tengo varios videos, tanto con productos que pueden comprar, o tú te las puedes ablandar también con un producto que yo te digo en mis videos, que es muy casero, que no te cuesta mucho, para que te las ablandes, y todos te agarren muy bien. Déjenme en la gana. Ya dejé pasar 10 minutos para que fije muy bien. Ya como ven, ya me lavo el cuerpo y todo. Así es que pues ahora me voy a enjuagar delante de ustedes. Vamos a ver si se cae. Vamos a ver si se cae al momento de meterme, porque muchos shampoos pasan eso. Cuando te metes al agua y empiezas a tallar, caen. Está bien que caigan, pero no de todo el cabello. Se tiene que mantener ahí. Déjenme subir a ver todo aquí. Porque aunque hace mucho calor, me gusta un poquito calientita. Así es que, ahí vamos. Quiero que vean el color que está cayendo. Pero lo importante es que no vaya a caerse de mi cabello. O por completo. ¿Cómo lo ven viendo? Yo no me visto. Ahorita voy a checar el espejo. Porque sigue saliendo. Eso sí, hay que enjuagarnos bien hasta que deje de salir el color. Voy a hacer un paneo hacia el agua para que vean. ¡Ay! Pelinegra, Dalí. Si se fijan, es un gris. Este es el gris más fuerte que les va a agarrar con el shampoo, porque es un gris gratuito. Ahí está. Pero ya me lo van a ver sequito. Creo que ya no sale nada. A ver, vamos a ver. ¿No, verdad? Pues sí. Un poquito todavía, ¿verdad? Traten de lavarlo con agua no caliente, sino con agua... Déjenme abrirme en el espejo. A ver, espérenme. Parece que ya no sale. Parece que está bien. De todos modos, para no errarle, aunque le estamos tallando completamente a todo para que no salga, enjuagándolo bien, traten de todo modo de utilizar, por lo menos esta vez, una toalla. Una toalla. ¿Cuánto detrás? Por lo menos una toalla viejita, por si acaso llegase a manchar. Pero parece que no, ¿eh, amiga? Y parece que todo lo que cae en su baño y eso, si ustedes rapidito lo van, no mancha. Como aquellos tintes que hacen el manchador, este, miren, parece que no. Pero de todos modos, hay que prevenir, así es que utilicen una toalla de preferencia viejita o así. miren, miren, vamos a aprovechar aquí en la pared, miren, esto es lo que tienen que fijarse cuando se bañen, que no quede manchado su baño. Pero miren, se va fácilmente. Esto y la parte de donde se va, que esté todo rapidito, si lo dejan mucho tiempo, me imagino que lo pueden manchar. ¡Vámonos pues! Y bueno, amigas, déjenme, me limpio tantito el, el rimel porque me corrió todo ahí en el, en la regadera. Bueno, pues me vine aquí para mostrar y ver cómo quedó este cabellito. Charon Dan, vean, muy bien. Ahora, eh, para que este color no se escape de aquí y se quede aquí, sí se va a quedar, pero digamos que para que nos dure un poquito más lo que yo hago, porque mi cabello, si se fijan, es un cabello bastante decolorado en mi caso. En el caso de tus canas, pues no están decoloradas, están blancas. Pero en mi caso, yo utilizo mucho este producto que es de dos fases y me lo coloco porque tiene un pH de 2.9. Esto que hace que nuestra cutícula se cierre, por lo tanto que agarre el color, no se nos vaya tan fácilmente. ¿Cuánto nos va a durar esto? Recuerden que esto que me puse no es permanente. Con las lavadas se va a ir yendo y yendo y yendo. Claro, si tú no quieres que se te vaya, eh, ¿qué va a pasar si no quiero que se me vaya? Bueno, te lo vas a estar lavando constantemente con el shampoo. Ya cuando veas que tienes el color como lo quieres de gris porque te puede quedar desde un gris muy clarito hasta este tipo de gris como el que tengo yo que es un gris gris grafito, gris rata, vean. No se me reventó ningún cabello, vean que el shampoo no me dejó para nada, para nada agarroso, reseco. Anteriormente sí, pero ahora que mejoraron la fórmula, nada, vean. Vean, vean, vean. Y además, si tú ya dices, ¿sabes qué? Así me encantó, ya lo quiero tener así. Eh, hay un producto que también sacaron que es como el shampoo pero que se llama tratamiento. Aquí, aquí dice, tratamiento. Y este te lo vas a estar poniendo como cada 20, 22 días y este es como un reforzador de color, pero miren, ya así como no lo dejó, ya no hace falta. Ahorita como está mojado, no se ve tan plata, pero ahorita que me lo seque se va a ver un poquito color plomo, aunque espero que sí logren ver el color como aplomado. Yo me lo dejé a último nivel, así es el último nivel que les puede quedar, pero si ustedes se lo dejan menos tiempo, les puede quedar un poquito más suavecito. Ya más adelante lo van a estar viendo porque también mi hija se lo hizo, pero ella se lo dejó un gris un poco más suavecito. Así es que miren, amigos, dejen, mira, secarme el cabello y regreso para que ya me lo vean terminadito. Y bueno, amigas, ya regresé, amigos, miren, porque también lo pueden hacer los hombres y vean, quiero mostrarles aquí abajo hay partecitas como estas que pues no me vi, amigos, no podía verme bien y ahí no me puse mucho. ¿Qué pasa? En la próxima lavada que me bañe, pues me pongo ahí, ¿sí? Recuerden que este tono no es permanente, permítanme, nanito, no es permanente, este se va hirviendo con las lavadas. ¿Cuántas lavadas? Es una de las preguntas más clásicas. El tiempo que les va a durar es depende qué tan rápido o qué tan constante se lavan el cabello. Esa es una. Si quieren que les dure más, hay un reforzador que se pone como cada 20 o 30 días. Es un tratamiento que ya se los mostré, si no me equivoco, al inicio del video. Por ejemplo, yo que no me lavo el cabello todos los días me va a durar un poquito más y me va a ir deslavando. Si yo no quiero que me deslave cada que vea que me suelta, me voy a poner este. Ahora sí les quiero decir una cosa, también pueden hacer el preparado de agua sucia, este lo van a ver en mi canal en otro video, que viene siendo esta, ya les voy a decir cómo. Y por ejemplo, en las partes aquí, como que me quedó estas partecitas que me quedaron de este color. Si yo digo, bueno, es poquito, es poquito, me lo voy a hacer, miren, me lo retoco con este que es el agua sucia. Ahí está. Y ya me queda de ese color. Este no me lo voy a enjuagar, ahí me lo voy a dejar. Ya que me bañe, pues ya me quitaré el exceso. Recuerden que mancha, hay que usar guantes. Uno de los contras que le encuentro es el único que mancha, hay que usar guantes. Mancha, pero cuando estás en la ducha, todo se va. Pero tomos, usa guantes. Si tú abres tu shampoo en seco y le quieres manipular, mancha. Es manchón. Si se fijan a este, aunque traía su taponcito, le puse una bolsita para asegurarme que no se vaya. Si ustedes lo van a poner en su baño, pónganlo en una bolsita o pónganlo en uno de estos toppers donde vienen los yogur o así, pónganlo ahí. Mejor asegúrense porque si no, ya vieron en la ducha que salpicó y al momento que yo lo limpie, se fue perfectamente bien. Pero si dura un ratito, puede manchar. Y también les recomiendo, no sé, que por lo menos la primera noche, pues si pongan algo ahí en su almohada. No es, no es de que manche mucho o creo que lo enjuagamos bien. Pero si llegamos a sudar, a lo mejor puede hacer que un poquitito por ahí suelte, amigos. Entonces, mejor las primeras veces si pongan algo, ¿ok? Pero no crean que con que se toquen el cabello les va a manchar. No, eso no va a suceder. Solamente que se lo mojen por algo. Y miren, el preparador de agua sucia, si por ejemplo mañana amanecen y le deslavó un poquito aquí, con este, lo retocan. Este es súper práctico que lo realicen. Tengo un video para que vayan a ver cómo se hace este agua sucia. Pongan ahí en mi canal agua sucia Liz Müller y les va a salir. Ahora, ya por último y para irme, amigos. Déjenme decirles que si ustedes adquirieron Le Black anteriormente y por alguna razón no les funcionó, es posible que hayan comprado alguno que fuera pirata o que fuera adulterado, ya que este shampoo es súper cotizado, no se vende en todos los países. Eso es verdad. Por eso les he traído muchas opciones en el canal. No se vende en todos los países, pero sí hay varios envíos. Si ustedes contactan, aquí abajo les voy a dejar el contacto donde ustedes lo pueden conseguir original garantizado con esa tienda donde yo les voy a dejar, donde siempre compro mis cosas. Ustedes ya la deben conocer si me siguen. Es una tienda muy legal que vende el producto tal cual como es original y como les digo, Le Black está renovado su fórmula. Vean, ya lo comprobé, es súper suavecito, antes era un poquito reseco, ahora ya no es reseco, hay varios colores, ya pusieron el reforzador y recuerden que también sacaron la presentación, déjenme mostrársela, sacaron la presentación de medio litro, 250 mililitros, medio litro. Aquí voy a tratar de dejarles los precios. Recuerden que lo pueden comprar también en Amazon, Mercado Libre, Casabella, que es donde yo adquiero mis cosas. Hay mucho, en muchos lugares, incluso Casabella se envió a algunos países, no a todos, no los anden comprando por ahí, que en el centro, que eso les voy a decir porque puede ser que el producto sea bueno, pero así que sea súper garantizado, quién sabe. Recuerden que este shampoo es bastante, bastante cotizado y tuvo esos problemitas que yo les estoy diciendo. Así es que tengan mucho cuidado. Yo siempre les estoy avisando por aquí si algún producto cambia su fórmula, si la cambia para bien, si la cambia para mal, depende de mis opiniones y mostrándoles lo más real y auténtico que pueda, el cabello. Miren, yo pude haberme retocado todo esto con agua sucia y no lo hice porque me gusta ser muy legal con ustedes y traerles, miren aquí donde me puse, ya me emparejó. Me gusta ser muy legal. Ahora, muchas veces me han dicho Liz, ¿por qué no lo haces en canas? ¿Qué creen? Que mi hermana me dejó hacérselo. Yes. Por aquí les voy a dejar una imagen, la van a estar viendo mientras yo me pongo aquí mi agua sucia para emparejar esta parte. Ahí está. Les voy a dejar por aquí una imagen para que vean ella ese tipo de cana que tiene. Apenas le está saliendo la van a estar viendo en pantalla, en la parte de la patilla y todo eso. Es su primera vez porque apenas empezó hace unos mesesitos como a llenarse un poquito de canita y dijo, ¿sabes qué? Voy a utilizar el shampoo. Entonces, listas, porque en el siguiente video de cabello que les traiga va a ser el video de mi hermana utilizando también este shampoocito de Le Black y el agua sucia. El shampoo es de Le Black de la marca de B. Conte. Se los voy a dejar bien cerquitas. Cuídense mucho. Dejen todas sus experiencias aquí abajo. Todo lo que les ha pasado yo les contesto todo, amigas. Nada más tenganme paciencia porque no es el único video pero yo trato de ayudarlas. Si ven que de plano no les contesto aquí váyanse para mi Instagram o para mi página de Facebook pero así segurísimo segurísimo en mi Instagram. Así es que se los dejo de cerca. Chao. Espero que les haya servido. Recuerda que en la cajita de información te dejo los links directos de compra. Déjame en los comentarios si quieres ver el próximo video con mi hermana como ya te lo comenté. Déjamelo dicho aquí abajito. Es muy importante para mí. Si quieres un video para que te explique cómo se pone el tratamiento o reforzador del color déjamelo dicho aquí abajito para que por siempre mantengas así tu cabellito o cuando llegues a la fase que te guste de deslave sin amoníaco sin peróxidos con un shampoo muy gentil y que lo renovó para que todo esté muy bien. Déjame dicho acá abajo si quieres un video sobre este tratamiento y cómo se aplica.